Bienvenida a la Primavera y el Café Info Channel, te actualizamos en 90 segundos. Aporta a los entusiastas de las PCs, equipos de alto rendimiento basados en tarjetas madre que soportan módulos de memoria DDR5. Te listamos opciones en infochannel.info Mercado Libre invertía 2.450 millones de dólares este año en México. En el desarrollo de soluciones tecnológicas y logísticas. La Red Social X desarrolla una aplicación de reproducción de video diseñada para Smart TV con un formato similar a YouTube. Se completó con éxito la primera prueba de la red de Canton. Se trata del proyecto piloto más ambicioso hasta la fecha para probar la viabilidad de una red basada en blockchain. Microsoft ofrece prueba gratuita de un mes de Copilot Pro para que te pongas al día en inteligencia artificial. Hasta aquí las noticias, comparte el video y no olvides seguirnos en infochannel.info. Te esperamos mañana con otro sabroso café.